Los 220 casos de enjambres de abejas atendidos por los bomberos de Pérez Celedón entre enero y febrero de este año, además de la protección a las personas, tienen la misión de proteger a las abejas. Porque estamos tratando de minimizar lo que es eliminar la abeja. Estamos con un proyecto de bomberos salvando abejas donde estamos atrapando la mayor cantidad posible. Unas se ubican con apicultores, otras se están siendo liberadas al ambiente. Igual las sacamos donde representa el peligro o el miedo para la población y se liberan en lugares seguros. Con este programa de bomberos, Salvando Abejas, se busca la protección de una especie en peligro y que juega un papel fundamental en el mundo. La consigna es eliminar lo menos posible lo que son enjambres de abejas. Mantener la calma y darle tiempo a que se trasladen es un aspecto que recomiendan las autoridades de bomberos en el caso de que lleguen a las casas un enjambre de abejas. ¡Gracias! ¡Gracias!